Vamos a Calama, ya. Daniel Augusto renunció a rehenes. Mejor de conversar con él, lo entrevistamos, de hecho había renunciado a rehenes, pero me traspasaba, me decía, pero igual me siento rehenes, o sea, es decir... No, pero es de toda la vida, o sea, que Daniel Augusto... Renunció a la militancia. Claro, pero cuando fue elegido alcalde, él era el presidente regional de Renovación Nacional. Sí. O sea, no... Sí, claro, no un partido ajeno a él, no un militante. Iba a volver, iba a volver. Es que a eso ya, vamos con Daniel Augusto, ya. ¿Va a ser la carta, te crees que es la mejor carta que tiene la derecha en Calama? Sí, por supuesto. No hay otra, o sea, el resto es... No, no, primero, si es la mejor carta, de todas maneras, es la mejor carta para Calama a Daniel Augusto. Creo además que, y yo lo he notado, en terreno en Calama, en conversaciones con vecinos, te estoy hablando con dirigentes, y creo además que él termina no religiéndose, le faltaron 1.400 votos, de eso estamos hablando. Y en la peor elección que ha tenido la derecha desde que volvimos a la democracia. Y con un sinfín de argumentos que llevaron a aquello, entre la postergación de la elección, bueno, estábamos en pleno octubrismo, estallido social, estallido de lincuencia, como querés decirle. Oye, pero tus partners de Chile Vamos, los otros partidos de Chile Vamos, ¿también tienen la misma apreciación respecto a Daniel Augusto? Sí. Ah, ya, ya, ya. O sea, eventualmente es más fácil llegar a un candidato único en Calama de lo que eventualmente habría que resolver en la topagasta. Sí, sí, no, porque además yo creo que allá la cosa está más institucionalizada, lo quiero decir de esa manera. Sí. Bueno, yo he hablado lógicamente con los presidentes nacionales como también con los presidentes regionales, y en el caso de, por ejemplo, Evópolis o la UDI, me refiero institucionalmente, están conscientes de aquello, y directamente a quien quiera competirle a Licef Tamorro, que sabemos, ni siquiera es de centro, o sea, para nosotros es importante quien administre una comuna tan importante como Calama. Daniel Augusto está realizando un proceso que todavía existe una suerte nebulosa, o sea, hay un proceso en su contra, la Fiscalía en calidad de, es cómplice me parece, no en la calidad de autor, de un tema judicial que se está resolviendo, y me explican en la Fiscalía, en la Corte de Apelaciones, es decir, la Fiscalía quiere formalizarlo, pero estaría fuera de los plazos, cuestión que está en este momento tratando de resolverse por parte de la Corte de Apelaciones. ¿No existe el temor que eventualmente pueda llegar formalizado a la elección? No, bueno, uno podría decir, esto ya, esto es más pragmático, y esto ya, plenamente como abogada, se puede inscribir igual, y por lo tanto que la ciudadanía decida si quiere que Daniel Augusto vuelva a ser el alcalde de Calama, no la Fiscalía, ni la Corte de Apelaciones, ni nosotros. Otra cuestión distinta es que tengo un impedimento, a eso voy, que en ese momento es cuando ya quedas acusado dentro de la causa, pero sin perjuicio a aquello, yo no solamente revisé la causa, y leí todos los escritos, y nos pusimos a estudiarlo, sino que habiendo hecho aquello, yo llegué al convencimiento que con él no va a pasar nada, y no va a pasar nada no porque, no sé, algunos crean que o está protegido, o que como es el candidato, no, al revés, yo creo que eso, si él estuviera en su casa, nadie lo estaría persigiendo, es porque, bueno, obviamente todas estas cosas llevan, una lleva a la otra, pero sí creo que, bueno, a mi juicio, que no hay motivo, y luego que efectivamente uno por algo tiene un procedimiento y tiene que cumplirlo, me refiero al tema de los plazos, al tema de la forma, y de lo contrario te encuentras frente a un procedimiento viciado que eventualmente puede ser hasta anulado, o que no siga avanzando, pero me quedo con lo siguiente, sin perjuicio a aquello, que las personas lo conocen, que los calameños lo conocen, lógicamente todo este proceso, yo creo que lo más democrático es que la ciudadanía decida si Daniel Augusto va a ser el próximo alcalde o no de Calama.